Fernando, bueno, además de mucho trabajo, ¿qué te ha dejado tu programa? A muchísimas cosas, yo soy un adicto a aprender todos los días, todos los días, permanentemente, o sea, el tema de que pueda encontrar una enseñanza en algo me llena profundamente y me hace muy bien, me hace muy bien, soy una persona que reflexiona mucho, reflexiona mucho, y cada vez que termino cada programa, saco una conclusión de ese programa, y se lo digo al equipo ahí nomás, ah, hoy lo hicimos bien, hoy lo hicimos barro, hoy anduvo mal, hoy anduvo mal, hoy estuvimos mal, hoy nos faltó pila, soy tremendamente revisionista, o sea, de revisionista, o trato de ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero el programa me dio muchísimo en cuanto a relacionarme en el medio de Santa Fe, acordate que yo no soy santafesino, ¿no? Yo soy de Buenos Aires, hace ocho años justamente que estoy acá, y no conocí a nadie, Joan Tuco, a nadie, absolutamente a nadie, Santa Fe, fue arrancar de cero, fue la última vez que vine aquí a Santa Fe, fue cuando en el Colegio Lasalle de Córdoba, hicimos el viaje de séptimo grado, y vinimos a la cervecería, el túnel subfluvial, mirá, la última vez que llegué a Santa Fe, y bueno, y a partir de estos ocho años, gracias al programa, gracias a empresas y eventos, tuve la oportunidad de conocer muchísima gente, de entrar en los medios, yo tengo mucho respeto por la gente que está en los medios, y de que hace mucho más tiempo que yo, ¿no? Pero indudablemente los colegas, la gente que trabaja en esto, vos sabés que yo noto que tienen un respeto también hacia mí, y lo digo muy humildemente, me ven como una persona que quiere progresar. Bueno, pero hay que escuchar, uno ve tu programa, como te decía, se ve que hay una intención perfeccionista, que indudablemente no lo vimos nosotros, dos veces nominado a Martín Fierro no es poca cosa, entonces, bueno, indudablemente el respeto surge. Pero volviendo al programa, ¿hay alguna entrevista que en estos ocho años te haya resultado inolvidable? Mira, la que siento más, y fue ahora el último viernes, fue con el gobernador. Digamos, después de ocho años, yo logré entrevistar a un primer mandatario. Y digo esto porque, me lo dijo la gente, ojo que lo puedo decir yo, pero me lo comentó la gente a partir del programa de viernes, que no entré, digamos, al choque, o a la entrevista, o a lo frío que puede ser, porque es frío el ámbito nuestro, sobre todo, la gente no sabe, pero nosotros trabajamos con aire acondicionado, en verano, en invierno, todo el año, por el tema de las luces, ya es frío. Claro. Pero, hay gente que se enteró, por ejemplo, que el gobernador tuvo, o tiene mejor dicho, cinco hijos, que llegó en el año sesenta acá, que hace muchísimo tiempo que está. Y bueno, para mí fue como llegar a lograr, ¿no es cierto?, con una escalerita, bueno, con los ocho años, esta entrevista que fue al gobernador, que nunca antes, por supuesto, lo había hecho. Entrevisté a mucha gente, creo que ha pasado muchísimo. ¿Alguien te sacó? No, 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 vos sabés que, no, 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 no tuve gente que, digamos, viniera así, también, porque la característica que yo trato de mantener permanentemente, es dejarlo hablar al invitado, o sea, yo no soy la figura del programa. Bueno, eso coincido totalmente, con vos lo hemos hablado más de una vez. Claro, yo no soy la personalidad, la personalidad, si vos venís a mi programa, sos vos, entonces la gente que está del otro lado del televisor, te tiene que escuchar a vos, y no te tengo que interrumpir, o no te tengo que tratar de avanzar, porque la finalidad que yo tengo, es que, desde esta silla, que vos puedas explayarte y que le llegue a la gente, ¿sí? La gente es la que tiene, totalmente de acuerdo, la que escucha, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Qué tenés proyectado de hacer por estos ocho años? ¿Va a haber festejo? Sí, sí, va a haber un festejo, como siempre también la idea es de traer a alguien que la gente de aquí no tenga el acceso que puede ser la gente, como en el caso de Buenos Aires, voy a invitarlo y, bueno, ya me lo confirmó, va a estar con nosotros Juan Gugis en un evento que voy a hacer. Juan Gugis a veces, suena el nombre, pero no suena la cara, Juan Gugis es el conductor de hace de 22 años del Yo Creativo, ¿no? Yo Creativo. Del Canal 9 de Buenos Aires. Y además no es el director de publicista de la revista. Sí, sí, también, también, bueno, tiene el publicista. No, es el tipo que tiene una trayectoria muy larga. Está en la Asociación Argentina de Anunciantes, bueno, está muy, muy prestigioso en su carrera y para la audiencia que vamos a tener, para la fiesta, la gente va a poder ver 40 años de la publicidad argentina. Ah, qué interesante. Sí, 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 un material que tiene él, donde recabó desde hace 40 años para atrás cómo era la publicidad, cómo fue creciendo, cómo fue aumentando y eso que en el país no se hace publicidad, ¿no? En índices generales, en realidad, lo que se invierte en publicidad es el 0,8 de un presupuesto normal. No es nada, no es nada, absolutamente. A veces tenemos campañas que son grandes. Y bueno, y después, confraternizar con toda la gente amiga, con toda la gente conocida, con los anunciantes, que gracias, indudablemente, a la inversión que ellos hicieron en nosotros, estamos hoy en el aire. Seguro. Si no creen en un, en tu programa, difícil, difícil mantenerse. Sí, 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 sí. No, 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 seguro, seguro. ¿Cómo ves la televisión actual, vos? Que es el medio en que los dos nos desenvolvemos. Ya sé lo que vos pensás, pero no importa. Decímelo. Mirá, creo que la televisión, y voy a hablar del ámbito nacional, ¿no? Primero. Sí, sí. Tanto los medios gráficos como los radiales han crecido enormemente. O sea, la radio de hoy y los diarios de hoy no son los mismos que hace 10, 15, 20 o 30 años atrás. Han cambiado muchísimo, han crecido, hay mucha creatividad. Vos ves en la radio, sobre todo, mucha creatividad con entradas, con salidas, con artística. Y la que no ha crecido es la televisión. O mejor dicho, la que ha crecido para más es la televisión porque tenemos muchísima diversidad de oferta, muchísima gente, y que lamentablemente el nivel, para mí, a mí pensar es malo. O sea, si yo puedo hacer un programa que me puede durar casi tres horas diarias, donde el segundo de televisión sale dos mil setecientos pesos, y está lleno de anunciantes de primer nivel, por ponerte una cámara oculta vos, donde la silla está rota, y vos te vas a sentar y te caes, bueno, si esa es la televisión, y de ahí se copia, y de ahí se hace esto, y de ahí se hace esto, o sea, hay mucha copia, ¿no? Hay mucha copia, vos podés copiar, no estoy en desacuerdo en que se copie, pero indudablemente tenés que poner tu creatividad, ¿para qué? Tu sello, claro, tu sello personal exista, si no estamos haciendo lo mismo. Entonces el reality sale por un canal, y a las dos semanas lo tenés en el otro, y a la otra semana lo tenés en el otro. Entonces, es baratísimo, es baratísimo hacer televisión a nivel nacional, en el sentido que la producción no le demanda nada. Hay cosas buenas, hay cosas buenas, yo creo que también, no soy un amargo, viste, que no te voy a decir que no me río, cuando yo vi o veo por itineros, no lo veo más, no, 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 ya fue una cosa que para mí pasó, pero me gustan los programas donde hay producción y hay creatividad, y hay detalles, y hay cosas que vos las ves y realmente, cuando vos decís, ¿terminó el programa? ¿Ya terminó? ¿Ya pasó? Bueno, a mí quiere decir que viste un buen programa de televisión. Claro, recordá que cuando estudiábamos en el tema, se dice que los medios son para entretener, formar e informar. Lo que pasa es que se está poniendo el acento, nada más que en un solo aspecto, que es entretener. Entonces, bueno, vamos mal. Y además lo que yo veo en el ámbito informativo, ya que lo nombraste, no hay chequeo de la información. A vos te pueden hacer una nota y dice, el señor Antique Francia, y el otro, vas a ver que el otro cronista va a decir, el señor Antique Francia, y nadie es capaz de chequear y decir, che, ¿cómo se llama Antuco? Sí, o pasa con cualquier noticia que te la dan con diferencia de horas, y vos ves que va cambiando, y es por no chequear. Y si vamos a la televisión local, yo creo que acá hay mucho, muchísimo diamante en bruto. Acá hay muchísimo diamante en bruto, hay muy buena gente, hay muy buenos profesionales, y te hablo de gente joven, por supuesto, que puede hacer muchas cosas y puede tener una excelentísima producción, pero que falta un poquitito, que tenga quizás un poco más de apoyo, que tenga un poco más de dirección, que les vayan diciendo por dónde, mirá, viste, bueno, yo sé que vos sos profesor y que tenés todo el conocimiento, bueno, que alguien les diga eso. Miren, muchachos, no hagan esto porque no está bien, o no hagan esto porque está mal, o sea, si vamos al ámbito televisivo, vos ves que en el radiálogo, en el gráfico, vos tu imagen no se ve, vos podés hablar por la radio y estar despeinado o haberte levantado hace 5 minutos, en el diario tenés que saber escribir, ahora en la televisión es imagen, y eso que es importantísimo en nuestro medio, necesita de alguien que le diga, mirá, la imagen tuya es fundamental, como vas a salir es fundamental, así que primero empezás por producirte bien y después con llenarte de información, estudiar, ver cómo es el tema, etcétera, etcétera. En dos palabras, cerrando, ¿cuál es la televisión que vos soñás? Yo sueño con una televisión que el que tiene el control remoto no lo use, o lo use únicamente para encender y para ir a un canal o a un horario también, y que no se pase 3, 4, 5 vueltas, dando y dando y dando, que me deje, que me deje, que lo que yo estoy viendo... Poder quedarte. Claro, poder quedarte y que lo que me dice me provoque la reflexión posterior, o sea que al otro día, a los dos días pueda reflexionar sobre qué es lo que me dejó ese programa de televisión, si no, estuve una hora sentado delante de la caja boba, como se dice. Fernando, por 8 años más de empresa y evento... Muchísimas gracias, Antuco. Y por nuestra amistad que ya tiene lo suyo. Por supuesto, gracias a vos. Hasta pronto. ¡Gracias!